Con lágrimas en sus ojos, me dijo no te olvidaré Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Con lágrimas en sus ojos, me dijo no te olvidaré Hace tiempo ya la quería, hoy muy triste se fue Con lágrimas en sus ojos, me dijo no te olvidaré Con aguanto un gran sentimiento, mi dentro del corazón Sin explicar los motivos, tan solo un beso que me dio ¿Quién iba a pensar si aquel avión quisiera tanto daño en mi corazón? Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Amigos albileros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega el corazón, mi sentimiento colombiano Amigos albileros por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega el corazón, mi sentimiento colombiano ¡Cumbia! ¡Y esa bacharaca pues! ¡Arriba! En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Pero muy tarde se marchó, mi sentimiento colombiano Amigos albileros por favor, mi sentimiento colombiano Hoy presentamos el sonido llamado deseo Hoy presentamos el sonido llamado deseo Que me llega el corazón, mi sentimiento colombiano Desde la colonia de Don Nero Rubio, Distrito Federal La bacharaca pues Los compadres del sabor Los compadres del sabor Hecho en México, cien por ciento ¡Arriba! El auténtico embajador de la cumbia de México Si no la puedes encontrar Y al escuchar los tambores Hacé más grande mi pena Que ni va a pensar Que ni va a pensar Que aquel avión Hiciera tanto daño en mi corazón Aún la quiero con pasión Pero muy tarde se marchó Amigos albileros por favor, quiero oír de nuevo esa canción Ya que me llega el corazón, mi sentimiento colombiano Amigos albileros por favor, quiero oír de nuevo esa canción Ya que me llega el corazón, mi sentimiento colombiano ¡Gracias! 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 Gracias.